¿Ha escuchado hablar usted esta semana sobre todo este escándalo? Mundial, porque la ex novia de Nikki Young apareció en redes sociales haciendo un trabajo de amarre amoroso. Bueno, en esta nota les presentamos el misterioso trabajo de los amarres amorosos. ¿Cómo funciona? ¿Cuánto cuestan? Todo, todo, todo en el siguiente reportaje. ¿Problemas en el amor? ¿Sabías que un amarre puede ser la solución? Un amarre eterno para toda la vida. Luego cogemos lo que son las velas de colores para el deseo, para el amor, para el sueño, para que soñen ambos, soñen juntos. Sí, no todo está perdido cuando se trata del corazón y más aún cuando se quiere tener al lado al hombre o mujer que ama. A toda costa rezándole a Papá Lindo, recurriendo a entes del más allá por medio de los famosos amarres, que hoy se han vuelto tendencia después del tremendo escándalo que protagonizó la ex del reguetonero Nikki Jam, Alex Cajénesis. Se filtra video de la ex novia de Nikki Jam, haciendo brujería para que regrese con ella. Que Nick Rivera Caminero me busque desesperadamente, que no tenga ojo para nadie, sino solo y únicamente para mí. Que Nick Rivera Caminero me desee sexualmente. Era todo o nada, a base de ciertos menjunjes. Esta brujita le prometía el amor eterno del intérprete del perdón. Y más, a pesar de no ser el amante que ella esperaba. Si bien estos videos salen a la luz después de su separación, ¿qué tan buenos resultados dan estos famosos amarres con miel que aseguran tener a ese amor imposible? Pues apunte y conozca más sobre estas artes ocultas, que son la especialidad del Perú. Sobre todo de esta mujer de 60 años que se hace llamar la India Timbaya. Problemas en el amor, resuélvelo con la India Timbaya, en el sexo, en el amor, en la locura. Y acá tenemos el mapachito. Ese es el mapache. ¿Ya? ¿Y esto es la miel? Sí. Ah, ¿son miel? Mira, ya. ¿Ok? Bueno. Este es el famoso mapachito. ¿Ya? Cuando quieran, agarran acá su nombre. ¿Ya? Del hombre que aman, de la mujer que desean, hacen el pedido. Ajá. Cómo quieren dominar o cómo quieren que los ame. Sí, probablemente quiere salir una noche de amistad o de sexo, como quieran. Ajá. Bueno, nada más. Ok. Agarran de esta forma. Ajá. Ella está fumando el tabaco, el mapacho. Dominado. Pasa. ¿Y por qué se utiliza la miel en este caso, para este tipo de amarres? Para el endulzamiento. Ah, ok. Acuérdense que Cleopatra usaba la leche. Ya. Usaba la miel. Ajá. Y los esperman de esclavos jóvenes. Ah, ok. Para la piel, para todo el cuerpo, para el domingo. Y en este caso, entonces, usted utiliza la miel para endulzar el amarre. Endulzar. Ok. Endulzar y además la miel es un néctar. Ajá. Es un néctar. Si bien nos asegura que en pocas horas, sí, horas, esa persona especial se volverá loca o loco por usted, anda ahorrando porque hay para todos los bolsillos casera. ¿Cuánto me puede costar un amarre? Un amarre te cuesta 380. Tenemos de 1.200. Ah. Que es eterno para toda la vida. Pero hay más opciones, porque según Lucrecia, no hay imposibles cuando se trata de tener al lado a la persona que ama. Y es que ella utiliza huesos, calaveras y hasta piel de muerto para estos rituales al bobo. Este es un modelo de vudú. Ya. Que tiene la peculiaridad. Ya. De que tiene algo en el centro donde se va a plasmar, digamos, la sangre de la persona cuando va a venir a hacer el ritual. Este vudú está forrado con una piel humana. Piel humana. Esto es para el amor. Por eso que ves que los vudús son de una especie de un rojo negruzco. Ajá. ¿No? Porque es un amor con dominio. Ok. Obviamente acá, pues, se colocan las fotos, de repente un poco de cabello. Ya. O una ropa interior, se le hace como una ropa y se coloca y luego se le ata con una cinta. Ok. Que tiene 77 centímetros de longitud. ¿Y por qué 77? Son los números cabalísticos que se utilizan según la fórmula que el espíritu te da. ¿Y de qué manera expresa eso el espíritu? Por medio del tablero de Ouija. Ah, tú primero haces una sesión. Claro, hago un rastreo general. Ahora no se ve la Ouija porque tenemos la mesa armada, pero acá hay un tablero enorme de Ouija. Ya. ¿Qué está debajo de esto? Exacto. Eso es para saber cómo se va a trabajar, pero para hacer trabajos tengo que dejarme guiar por ellos. Claro. Sería imposible que un trabajo sea exitoso. En esta habitación, donde afirma habitan más de 70 espíritus, es su centro de operaciones para todo, en donde prácticamente todo sirve y todo es útil. Se coloca esto, digamos, se coloca la mano de muerto. ¿Es una mano de muerto real? Es una mano de muerto real. Es hueso, ya está trabajado, ya está con unos tornillitos que se mandan colocar para que se arme, porque si no los huesos se soltarían. Ya. ¿No? Y se coloca encima del vudú. Ok, colocas ahí la mano. Ya. Procedo a hacer, digamos, una tabaqueada. Esto es un ejemplo, ¿no? Ok. Esta es una tabaqueada que se va a hacer para sellar el trabajo. Ya jaló la energía, ya está acá. Ok. Y ahora lo trabajamos. ¿El hombre o la mujer tiene que traerte algo en particular para hacer este tipo de amarres? Se requiere fotografía o nombre y a veces, dependiendo, si es tu esposo y vives con él, tienes que traer cabello o de repente algo de ropa interior o media. Si es un enamorado que no vives, su sudor. Si no tienes pareja y quieres que venga, ahí ya tienes que hacer rituales de abrir caminos para que aparezca el amor en tu vida. Así que ya lo sabe, los espíritus, los entes del universo y sobre todo el más allá podrán sanar ese corazón frágil y también atraerán nuevamente a ese ser que se fue por otro camino dándose una nueva oportunidad en el amor. Y así empezamos la polémica de la semana. Somos un país que cree en amarres. Hoy nos acompaña Lisbeth Cuevas, psicóloga y psicoterapeuta. ¿Cómo está Lisbeth? Hola Mónica, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por la invitación. Bienvenida nuevamente al sexto día y nos acompaña Teo, maestro esotérico. ¿Cómo estás, Teo? Bienvenido. Buenas noches, gracias por la invitación. ¿Somos un país que cree en amarres, que cree en chamanes, Lisbeth? Bueno, sí, sí, ya hablábamos un poquito hace un ratito de que por cultura sí tenemos que creer, necesitamos creer en algo o en alguien. Y sobre todo que en estos casos, ya que hablamos del amor con mucho más razón, porque estamos en una sociedad donde se necesita amar y sobre todo sentirse amados también, ¿no? Hay mucha crisis respecto al amor, pero en estos casos yo veo ya un alto amor insano. Y hay también una tendencia en nuestra sociedad a la dependencia, ¿no? Por supuesto. A no querer soltar, porque si una relación va mal, lo amarro. Exacto, desde que ya impones una relación, ya no es amor. El amor no se impone, el amor no es pertenencia, el amor no es posesión, el amor es libertad. Entonces, ya si empezamos a imponerlo de esta manera y a no soltar, como tú mencionas, y a generar dependencia, entonces esa dependencia va a llevarte a actuar de manera incluso irracional. Ver cualquier recurso con tal de no desprenderte de esa persona que te hace bien en esos momentos. ¿Cuánto tiempo puede tener de vigencia este amarre? Existen diferentes tipos de amarres, ojo, pero tenemos que tomar una gran decisión si vamos a realizar un amarre o no, porque recuerda que esto también trae consecuencias. Recuerda que el amarre es para atar y mantener a una persona a su lado, pero existen diferentes amarres temporales, eternos, y sobre todo lo típico que siempre se realiza es un amarre sexual, como hace poco lo hemos visto en el caso de Nicky Young, que la obviamente alesca Génesis, su pareja le realizó. Y el amarre sexual, discúlpame la curiosidad, ¿en qué consiste? ¿Te amarra? El amarre sexual es a través de una prenda, lo típico, como se dice en este término, el agüita de calzón, que siempre es para dominar, amansar a la persona. No solamente es que tú pongas a amacerar obviamente la prenda de la pareja, sino obviamente tienes que pasar por un tema de ritualización, para poder dominar y contemplar y mantener a la persona a nuestro lado. En instantes, Teo, maestro esotérico, nos va a mostrar, porque acá ha traído todos los implementos para realizar esta famosa agüita de calzón. Famosa y poderosa. La pregunta va, ¿qué puede pasar por la mente de alguien, Lisbeth, para llegar a darle de beber a alguien que ama un preparado que ha sido extraído de su calzón? Esto es como una adicción, en realidad, una adicción a la pareja. La necesidad de poder tener a la persona a mi lado, y como te decía hace un momento, sin poder ver consecuencias, sin poder medir de repente hasta qué punto estoy llegando con tal de tener a la persona a mi lado. Escucho a Teo atentamente, respeto su trabajo, de todas maneras que sí, pero tener una persona con ese tipo de actitudes o actividades, es como también tiene un tiempo de caducidad, ya no es el amor en realidad sano que uno busca en una relación de pareja. Podría decirse que una persona, vamos a hablar de una mujer, porque si un hombre me quisiera dar a mí algún brebaje, ¿cómo sería eso, agüita de boxer? También, ¿por qué? Pero no solamente, como tú lo vuelvas a recalgar, es el tiempo de caducidad, sino también, no solamente el usar, el hacer un agüita de calzón, y aparte también se hace rituales y conjuros, que es también para proteger la relación, porque no estamos libres de nada tampoco. Pero uno protege una relación en base a sus principios, a sus valores, a lo que la pareja en realidad se va encaminando, no es el proyecto de vida que tienen muy parecido. Claro, a lo que uno quiere como relación, pero también es que existe también la malicia, la envidia, que hay personas que se meten en la relación, y por lo tanto, si hablamos del tema de proteger, también es proteger nuestra vida, pero también la relación que estamos construyendo para futuro. ¿Puede llegarse a decir, Lisbeth, que una persona que da de beber agüita de calzón, agüita de boxer, ¿qué otro tipo de agüitas hay? ¿De Jamaica? Existen diferentes tipos, ojo, en esto solamente es una agüita de calzón, pero no solamente es a través de una prenda que puedes hacer, sino a través de un objeto, un arete tuyo, una media, diferentes tipos de prendas. Ok, ¿puede llegar a convertirse en alguien que está obsesionado? Hay una obsesión, hay una dependencia, hay una necesidad, y hay algo más a fondo aún, una alta carencia de amor propio también. O sea, ¿hasta qué punto yo no me siento valorada, valorado, importante para alguien? ¿Hasta qué punto creo que no puedo ser amada o querida para llegar a tal decisión? Sí, hay una serie de factores, creo yo, emocionales, cognitivos, también que acompañan a estas decisiones. Porque hay que ser honestos, en nuestro país creemos mucho en el azar, en las cartas, en los maestros, en estos preparados, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo más extraño que has escuchado, Teo, cuando alguien, sea hombre o mujer, no lo sé, te ha ido a pedir un preparado de estos, no sé, ¿cómo se llama? ¿Agüita de calzón, así directamente? Agüita de buen querer, como yo lo llamo. ¿Qué es lo más extraño que has escuchado, que te han dicho qué? ¿Qué es lo que quieren, por ejemplo? En el caso, digamos, la persona no, en este caso se separó la persona, por decirlo así, pero la persona desea mantenerla, pero no quiere solamente tener una relación, sino dominar a la persona para sacar un provecho económico, una casa, un carro, sobre todo un factor económico. Solo por curiosidad, hace días hemos escuchado un caso de una chica que encontró el brasier de otra compañera o colega en el cuarto de su novio. ¿Eso encaja en brujería? También. ¿O en chamanería? Claro, en el término ritual, en el término esotérico encaja sobre dos tipos de hechos. El accionar de decirte, mira, yo estoy con tu pareja, te estoy engañando, estoy con él, pero también hay personas que traen sus prendas para ritualizarlas, para poder realizar este tipo de amarre. Es como, digamos, te estoy dando a entender, yo me voy a quedar con él, él estará conmigo. Muy bien, en instantes, Teo Maestro Esotérico, preparen vivo Agüita del Buen Querer, pero ahora vamos a ver una nota que quiero que ustedes juguen. Nuestra compañera Katy Sheen decidió hacer un amarre. Vean a quién y con quién. Pero así como existen los amarres para el amor, también existen personas que no solamente pueden jugar con tu corazón, sino también con el bolsillo, prometiéndote atraer al ser amado, pero siendo todo esto una verdadera estafa. Hola, Yamir, ¿cómo estás? Este, te saluda María. Lo que pasa es que vi uno de tus carteles en el poste y querías saber si hacías un trabajo de amarre. El amarre temprano tuvieron tres meses. Ya. Y este no te dura, como decir, un año, dos años. En una semana tuvieron resultados, una semana. Pero hoy pondré a prueba a estos famosos espiritistas. Lograrán acercarme a mi ser amado, que es... Taylor Lauter, el famoso vampiro de Crepúsculo. Él ahora es mi Henry y hoy seré María. Llamamos al primer curandero que ubicamos en el poste y en segundos, sin perder el tiempo, me pediría una foto por WhatsApp para que de esta manera pueda acabar con mis problemas en el amor. Mándame la foto del chico, los demás curanderos que tienen. Ya, ya, te mando, puede Yamir, ¿no? Sí, y puede también la foto tuya, ¿no? Para amarrarlo, porque no tengo la vida amarrada, chico. Ay. Para presentarlo, día, buen día, día, buen día, martes, día del curandero. Ah, el martes son los días del curandero. Claro, martes y viernes, pues lunes y martes. Ah, ya. Y jueves y viernes. Este espiritista, como muchos que cuelgan sus carteles en las calles, prometía acercarme al amor de mi vida y podía hacerlo de manera virtual, sin pensar que la foto de mi amado era más bamba que su amarre. Le he enviado esta foto, que es obviamente de internet, le he dicho que él se ha visto con una chica en su trabajo y él me responde, no hay problema, yo lo saco de su vida. En una semana todo ese hombre es tuyo. Bueno, yo le respondo, te puedo pagar los 20, soy la consulta, porque quiero saber si piensa en mí o me extraña. Y él me responde, ok, no hay problema, me avisa, mándame tus nombres o una foto para ver. Media hora después, tan solo con las dos fotos falsas, solo necesitaríamos los 20 soles para depositarle a este curandero que decía saber el por qué este galán de Hollywood se había ido de mi vida dejándome con el corazón roto. Mira, mi amiguita, escúchame, ¿ya te leí todo? ¿Tú has tenido yo un fracaso anteriormente? Sí. Claro, entonces, ¿me entiendes? Todo eso me está saliendo, como te dije, en lo pasado y en lo presente. ¿Y qué ha visto del Henry? O sea, me dicen que está con una chica. Es que pasa que a él no ha trabajado, mi linda linda. Ah, ¿lo han trabajado? Claro, porque yo te digo, tú tienes un sombrero y por eso que a veces en las relaciones no te va bien. Ah. ¿Ya? Y de comienzo empieza bonito, estás bien, todo, y después vienen los problemas de la nada. No, si a ti te ha hecho daño... Ya. ...como tú tienes que ver, a ver, sexual, tienes el sexo con la persona... Ya. ...te lo estás transmitiendo, ¿me entiendes? No, yo le he pasado la mala vibra. Es más, quedaría en shock al inventar situaciones totalmente falsas y sobre todo delicadas. Una, 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 una carta con estrés, con un corazón y tiene dos fuerzas a los costados. Es cuando la persona ha tenido un aborto o una pérdida. ¿Tú has tenido un aborto? Bueno, sí, hace ya un año. Ya ves. Ah, o sea, si yo me hago el amarre ahorita no sirve porque tengo que limpiarme. Claro, ahí tengo que tener un accidente que lo puedo poner en mente como un bloqueo. Ya. Un bloqueo para que tu amarre vaya más sano, pero tienes que venir de manera para limpiar. ¿Y cuánto me cuesta, este, limpiarme? La limpieza son 120 soles. Y de esta manera usted tiene que tener mucho cuidado a quien le confía su dinero y sobre todo su corazón. Así que, lo siento, mi lobito, lo nuestro no podrá ser. Adiós. Cati, lamentablemente no logró amarrar al guapísimo actor de Hollywood, pero Lisbeth y Teo han coincidido en este momento, mientras veíamos la nota, en algo muy interesante. Teo nos decía que hay algo en particular que sucede cuando una de estas personas recurre a él para hacer uno de estos trabajos. ¿Y qué era? Claro, el control. Querer controlarte, pero a la vez tenerte ligado. Con una sola llamada tú te aparezcas en el instante y siempre puedas cumplir los deseos que la persona requiera. Sobre todo es el control. ¿Y por qué estamos tan obsesionados con controlar a la pareja, Lisbeth? Porque ya es un tema de personalidad, es un tema de cosas no resueltas, es un tema de personas que de repente les cuesta manejar su frustración de forma saludable. Son personas que no están acostumbradas a recibir un no, son personas que tienen un terror al rechazo porque asocian al rechazo con no te quiero y asocian el no te quiero con que no vales nada. Entonces las personas no quieren sentirse que son rechazadas, que no valen, que no son queridas y recurren al control y a esa necesidad de tener todo bajo sus manos. Vimos las imágenes de la novia de Niki Yang o la exnovia venezolana de Niki Yang que es una modelo preciosa. ¿Por qué una mujer tan guapa, exitosa, tendría que recurrir a un trabajo esotérico para que al novio, disculpen la expresión, no tenga una erección con otra mujer? Porque la belleza física, el éxito profesional, económico, laboral, es un mundo muy aparte y el mundo humano, donde no eres el exitoso ni el profesional, es otra cosa. Entonces en ese mundo personal hay una mujer que puede ser muy guapa como tú lo mencionas, muy exitosa, pero una mujer carente de amor propio, una mujer altamente insegura, una mujer que piensa que no va a ser aceptada tal cual es y que a veces recurre, hay mujeres por ejemplo que recurren a varios excesos de arreglos físicos con tal de ser aceptadas. En conclusión, hay mujeres y hombres también, ojo, que tienen una crisis tan grande y la necesidad de ser aceptados por sus parejas y por un entorno social también. Pero en ese momento el maestro Teo Esotérico está preparando el agüita de buen querer. El agüita de buen querer, todos se preguntarán Teo, pero es únicamente fácil realizar esta agüita de calzón para poder dominar, únicamente es algo básico que vas a encontrar. Tu prenda, ojo, es una prenda totalmente sucia, agua de caño, la tienes que sumergir, pero esto tiene que estar obviamente macerado por 24 horas. Pero no es basta y esto, una vez las 24 horas tienes que comenzar a fumar un cigarro, pero el cigarro cuando tú vas expulsando, vas mencionando el nombre de la persona. Todo lo que tú deseas que se quede contigo, decretando, la palabra decretar es clave. ¿Podrías hacer un ejemplo para que nuestros clientes lo vean? Por ejemplo, mencionas el nombre de la persona, botas. Di cualquier nombre, di cualquier nombre para que la gente más o menos... Mónica Cabrejos. Mónica Cabrejos, yo te domino hoy para que siempre puedas permanecer en mi vida, para que vengas cuando yo te llame, cuando yo lo deseo y cuando yo quiera. Y esto de acá agarras, pero te preguntarás tú, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? Agarras un poquito de la agüita, le puedes dar en un café, en una bebida, en un jugo y verás como esa persona estará rendido como un corderito manto ante sus pies. Una pregunta, Teo, digamos que a mí ya me han hecho este amarre, ¿hay forma de tener un antídoto para desamarrarme? Un baño de renacimiento, pero ojo, en el caso de las mujeres, ojo, si te habrán dado en algún momento, te dan una agüita, por ejemplo, de bolas, de canicas, por decirlo así, porque en el caso de las mujeres no se les da agua de calzón, se les da obviamente ese macerado que te puedes pasar con una fruta por algo y le das a la persona en una comida. No me siento bien en este momento, creo que ya el amarre está haciendo efecto. Así es como funciona el agüita de buen querer o agüita de calzón, mona. Muchas gracias, Teo. Bueno, hemos escuchado, digamos que el lado esotérico y también a nuestra querida Lisbeth Cueva, psicoterapeuta. ¿Qué consejo le darías tú de repente a alguien que nos está viendo y dice, mañana voy y voy a hacerle una agüita del buen querer a mi esposo para que se quede conmigo? Yo respeto el trabajo de Teo y todas las personas que trabajan en esto, pero por ahí no va el amor, por ahí no va el amor. El amor es otra cosa, el amor es libertad, el amor no es control, el amor no domina, el amor no te posiciona, el amor te acepta tal y como eres. Y tienes que aprender que si una persona no es recíproco con el amor contigo, a soltar, no tienes por qué quedarte ahí, suelta. Tienes que aprender que si una persona no es recíproco con el amor contigo, a soltar, no tienes por qué quedarte ahí, suelta.